Hola querida Gaby, solo para desearte que te la pases muy bien este día, cada año que cumplas, que sean muy felices cada vez más y más y más en compañía de toda tu familia y todos tus seres queridos. Yo le quiero mandar un saludo a Gaby, que es mi prima y la quiero mucho, muchas felicidades Cosi, sabes que te queremos demasiado y que cuentas con nosotros para siempre. Gaby, te deseo todo lo mejor del mundo, sabes que te quiero mucho y que Dios te bendiga. Gaby, muchas felicidades, te deseo el mejor de los cumpleaños hoy y siempre mamacita. Gaby, feliz cumpleaños, que Diosito te bendiga mucho, te queremos mucho y que te la pases muy padre. Quiero desearte hermanita, muchas felicidades y que cumplas muchos más. Gaby, feliz cumpleaños, sabes que se te quiere mucho y espero que te la sigas pasando padre. Feliz cumpleaños Gaby, que te la pases genial, te queremos mucho. Feliz cumpleaños Gaby, ya sabes que te estimamos mucho, toda la gente que te conocemos y te deseamos todo lo mejor del mundo junto a la persona maravillosa que acabas de encontrar, que cumplas muchos más y que Dios te bendiga. Gaby, muchísimas felicidades, que sigas pasando un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hoy y siempre. Muchísimas felicidades. Bueno, hasta aquí nada más dando un saludo a Gaby y aquí en el festejo de ella que siga cumpliendo muchos años más. Hola Gaby, feliz cumpleaños hermosa, éxito en tu vida y aquí estamos contigo. Feliz cumpleaños mi Gaby, hasta de tu amiga chiquis, te quiero mucho y muchas bendiciones, bye. Amiguita, felices 15 años. Muchas felicidades Gaby, que cumplas más en compañía de todos los que estamos aquí, que te queremos mucho. Feliz cumple Gaby, que sigas cumpliendo más y pásatela super. Pues te deseo lo mejor de la vida y que ojalá y que todo lo que te propongas, todo lo cumplas. Te quiero, te amo, eres mi prima y mi hermana. Pues aquí estamos en la fiesta de Gaby. Le deseamos, la Guambis y yo, muchas felicidades y que vengan muchos años más para allá también. Sí, que se la siga pasando padre, estamos aquí en el bar, en la fiesta. Y nos la estamos pasando super padre. Gaby, muchas felicidades mami, te quiero mucho y que sigas cumpliendo muchos años más. Y me encanta ser tu amiga, eres una niña muy linda y feliz día. Gaby, muchas felicidades, me da gusto que te, espero que te la estés pasando muy bien hoy en tu día. Sabes que aquí estoy, un amigo que te estima mucho, Uriel. Pues muchas felicitaciones a Gaby, que se la pase muy bien en su día. Ay, Gaby querida, te deseo un muy, 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 muy feliz cumpleaños, mi vida. Sabes que te amo y la fiesta está super chévere, mi amor, mucha rumba. ¡Gracias! 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 Bueno, queremos solicitar a Gaby que se la está pasando súper bien y que siga cumpliendo muchos años más de parte de Pedro y Tina. Hola mi amor, te deseo un muy feliz cumpleaños, eres lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha pasado y quiero pasar miles de cumpleaños más contigo, espero que te la pases súper al lado mío este día y siempre el resto de nuestras vidas, te amo más que mi vida y juntos por siempre mi amor. Gracias por ver el video.